Este 26 de abril, el Gobierno Nacional, a través del Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, entregó al Prefecto de Manaví, Mario Zambrano, una draga que servirá para el desasolve de ríos, esteros y estuarios de toda la provincia de Manaví. Estamos conscientes del gran trabajo que el Gobierno Nacional está haciendo por solucionar los problemas que está atravesando esta provincia. La Senagua Manaví viene realizando una gran labor y seguirá con el apoyo que vendremos mediante la firma de diversos acuerdos. Por eso, me atrevo a decir que Senagua marca un hito al transferir este bien de gran beneficio, manifestó el Prefecto de Manaví. El titular de la Senagua manifestó que la decisión del Presidente de la República, Rafael Correa, de entregar las cuatro dragas de Senagua a los consejos provinciales de El Oro, Los Ríos, Guayas y Manaví, es una realidad. Este es el inicio de un gran proceso que nos involucra a nosotros como Gobierno y a las prefecturas. Será en beneficio de miles de familias de la costa ecuatoriana. Gracias por ver el video.